Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Blah pues yo otra vez 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 Mueve tu cuerpo, 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 bla, pues yo otra vez, la de me simó, mi corillo que se activó, me tomo batería y me demuestro mi show, Javi Bapito otra vez se pasó, demuestro mi estilo, que como lo hago, que como lo digo, te metes conmigo y con negocio, aquí yo te termino, lírica, psíquica, física, para decirte, lo que hago es mi trabajo, si te metes puedes morir, te vente de mi lado, eso no es un chiste, bla, pues yo otra vez, pa que la nena lo afín, que mueve tu cuerpo, en la hora del vayu, solo te insupe, y el toco fuiste tu, jaja. Debuté, esta dimena yo me pasé, tú sabes que esto fue bla, fe, es que siempre cantaré, uno, dos, tres, cuatro, tres, para hacerte ti reír, para que se ve que la mi mente no me puede destruir, no puede mentir lo que sale, que me comete a ti imagen, tú sabes que conmigo te voy a hacer que salga, yo soy número uno y eso te lo aseguro, como bla, pech en la casa, jala, habla ninguno, tú lo puedes, si quieres inventar la historia y llegala, feo, pues ya representala a mi gente que recibe, en mi estilo va a cantar y conocer, jageo, es tu feo semana, y tú lo puedes, si quieres inventar, voy a representar a la miente que recibe mi estilo va a cantar y conocer jangueo el tripeo semanal hace y que esperaba meto pa' tarima tu sabes que no lo esperaba mi estilo que sale de hace que sude y como el azul lo sientes el agua te cojo y quemo también te apago el fuego a la hora del gatillo para mí todo es un juego no puedes cogerlo en serio escuchen lo que estoy diciendo me ponen cualquier esquina y representan a la teo corillo en la calle escuchen este detalle cuando yo tiro la mía esta anima no hay quien se salve un saludo a Jerry Berto Rey y el corillo también la gente que me ayudaron a for para el Black Play yo me trepo a la tarima y no pongo pero donde quiera que me paro represento a Galateo así que dame la G dame la A dame la N la T la O Galateo el corillo de corazón represento a Dino y 7 si no te gusta me te meto pa' tarima la monto y me bajo y yo soy al garete y tu no puedes si quieres inventar al corillo de Galateo voy a representar a mi gente que recibe mi estilo va a cantar y conoce jangueo el tripeo semanal y tu no puedes si quieres inventar al corillo de Galateo voy a representar a mi gente que recibe mi estilo va a cantar y conoce jangueo el tripeo semanal enderezao vengo virao de cuenta anima que estoy pasao esas son las necedades que a mi me ha traicionao por eso el comentario es lo que me enfogona después de par de tragos al cuello te echan la soca no es que haga nada cambio tampoco lo cojas a broma en esto de Babilia todavía no hay persona cuídate porque es lo que tengo después no me venga tu cuento escucha ponga atención a lo que yo te estoy diciendo cuídate porque es lo que digo siempre mis amigos lo digo por en la calle soy humilde y sencillo lo digo no 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 no